Y suena solo el real drunk, wow, ya, la tengo tan curada Pero si ni me lo creo, estoy ganando tantos cabines y ni me lo creo Soto está sonando más duro que los tiroteos Y cuando llego al party más de uno me mira feo Y me buscan fresa y eso que soy seme lindo feo Y si también porque soy bonito por donde me... ¡Ja, ja, gente! Creo que te ha movido este equipo para accionar a Big Soto Vida buena, ya sé que está sonando, no creo Temazo de Big Soto, ya lo tenéis en el canal, la sección Que es bastante durísimo el apoyo que estáis dando a ese tremendo vídeo No sé por qué mierda se me ve tan mal hoy Pero bueno, gente, deciros que ya estoy buscando una cámara Porque creo que ya grabar con el móvil Es un poco 2012, 2013 Y bueno, aunque hoy en día las calidades de los móviles son bastante aceptables Mi móvil no es así O sea, tiene buena cámara, está bien Pero joder, seamos sinceros Se necesita algo más Y más cuando le quieres dar bien duro a tu canal de YouTube Entonces, no sé por qué os cuento esto Pero bueno, se me ve muy blanco hoy, ¿no? Hoy se me ve un poco... Me ve un poco feo hoy No sé qué me está pasando Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Creo que se ve bastante durísimo Y nada, chamo Dejar un like ya en el vídeo Porque es súper, súper importante, gente Suscribiros, activar la camionita Compartir el fucking canal con todo el mundo Compartir el vídeo, lo que queráis Porque estamos ya llegando a los 100.000 suscriptores Y no podemos perder el tiempo, chamo Así que nada, marico Vamos con Big Soto Vida buena Tema recomendado por muchos de vosotros Short by Valve Buenísimo el productor de audiovisual Bueno, visual Porque Valve creo que solo hace vídeos No lo sé I don't know, brother Pero bueno Eh... Demo en el plico, chamo Ya está Es Venezuela real trampa Anestesia audiovisual, chamo Me va un poco mal hoy, hermano Hoy me va todo mal Me va todo como la mierda Vamos a bajar esto un poco Se mamó Ey Yeah, 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 yeah Mi vida es una película Cartelera Era Porque el que iba a decir Mi vida es una película También un vídeo Ahora siempre todas las canciones de Soto Dice eso Edu La estás mamando hoy, eh Subamos volumen, chamo Ey 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 Yeah, yeah, yeah Mi vida es una película Cartelera Mucho money Mi bolsillo en la cartera Ey Ando slowly Si mira mi de la mera Estoy jodiendo Mi papo Esta es la buena Ey Mucho mami Mi cama El fin de semana Ey Podéis mamá No siento la cara Ey Estoy modo pelo Llevando la delantera Sayonara Te espero al final de la carrera Ey Conociendo lo malo por la calle Con lo malo con sus mujeres Llevo la delantera Como Speedy González Por eso me temen Ey Dicen que tengo el lego demasiado El empate Y que estoy muy odioso Manito soy buena gente Solo la tía Ante se pone fastidioso Larga vida pa' lo mío Feo Marial niggas In the building Que nada le falta Que tú te... Siendo sincero La canción No es que me esté gustando mucho La verdad Siendo sincero No es de las mejores de Soto Pero voy a decir El bioclip está muy bueno El bioclip Es lo que más me está gustando Lo que más me está sorprendiendo La canción Vamos a seguir escuchando Parece verdad Lo que hace ese chino Manda a ti Porque cada vez Que hace algo nuevo Quiero dar click Bro Zip, shit Chibi, shit Bodo fucking nene No sé qué pasa contigo Acaso te la quiere tirar De pantene No Lo que pasa que me gusta Estar apartado Como en una piscina Con una catira Y una morena Donde ni siquiera Esté en la piscina Si la viera china En la cocina Supiera que gira Tan rico como cocina Ey La pete le gusta Mantente la melanina Mi cucupina Bro Nevera llena Armario lleno Le digo vida divertida La vida buena Buscando el money No me ando dando mala vida Mi vida es una película Cartelera Era Muchos money Mi bolsillo El real Soto El Soto, nigga En el puto Titanic Lo que me esperaba Por verlo y chão Lo que me esperaba No, no me lo esperaba Mejor dicho Que es esta mierda, bro Con DiCaprio Y la otra Que nunca sabemos El nombre de la chica Siempre sabemos El nombre del tío Pero bueno Y Soto Cartelera Era Muchos money Mi bolsillo Yo en la cartera Ando slowly Si mira mi telomera Estoy jodiendome Papo Esta es la buena Mucha madre En mi cama El fin de semana Cote y mamá Juana No siento la cara Estoy modo velo Llevando la delantera Sayonara Te espero Al final de la barrera Lo que me dices Bruto Si soy inteligente Estoy haciendo dinero Porque es lo que digo Identifica a la gente No tengo la culpa Que tu inteligencia Y mi contenido Nunca encaje Tampoco tengo la culpa Que todos los que me escuchan Están en el viaje Todos vamos en el mismo avión Subiendo en caminos Pa' Plutón Luego te asando Deriva el son Se prenden las tarajas En Japón Yo tengo una sola condición En la que busca Siempre sonar Clean, clean Chapulinos y delfines Quieren sonar Como sonamos los King, king, side Eh Siento que boli Que estoy como fuera De los niveles normales Que puede decir Un humano común Pero intenta Y no le sale Si de otro mundo Ya lo dije Pero estoy siempre De primerito en la carrera Será que de pequeño Llegué a este mundo Pa' decirle a todos Que piden pa' afuera No tose los de ellos Por mi vida bella Como hay mucho muerto Por Dios la botella Yo me lo bendiga Deja ser en paz Lo miro de arriba Como una estrella Se llama una generación Quieren copiarme Todos me dan cali Hueva No hay invitación En la nueva era Muchos otros copian Pero están en espera Soto Dime cómo haces Para que te salga Tamboleta En la nueva era Muchos otros copian En la nueva era Muchos otros copian Pero están en espera Shit Soto Dime cómo haces Para que te salga Tamboleta Es que hago truco Con mi cerebro Como los hago Con la patineta La neta Sonar como yo A muchos se le ha vuelto meta Por eso trabajo calle Cuando suelto con nuevo Le cierro la jeta Chico para que porfis No te fijes de mis finales Es hora que te des cuenta Que así a ti no te sale Hay mucha gente Que he estado leyendo Un par de comentarios De este video Y hay gente que dice Que Que dónde está el Soto De antes Y esas cosas Yo Por lo menos yo Es mi opinión Vale A mí me gusta más El Soto de ahora Que este Soto O sea Tampoco veo tanta diferencia Pero creo que ahora Tienen mejores temas Que este Es mi opinión Paso a veces Se dirigen A mis inmodales Somos la nueva generación Ustedes son los fanes Vivir es una película Viste la telera Mucho amor Y mi bolsillo En la cartera Ando slowly Si mira mi tela mera Estoy jodiendo Me va a poder Están la buena Mucha mano En mi cama Fin de semana Man Podéis mamá Juana No siento la cara Estoy modo velo Llevando la delantera Sayonara Espero al final De la carrera Sinceramente Gente Y sin alargar mucho El vídeo A ver si te me la pongo Un 6 y medio De 10 Sé que es una nota Bastante baja Para me vais a decir Oye Edu ¿Cómo podéis meter esta nota A este tema 12 millones de views Gente Para gustar los colores A mí me gusta más El Soto de ahora Por ejemplo Que el Soto de hace dos años Este tema A mí A mí en particular Pues no me dice nada O sea Tampoco es Gran cosa Gente Vamos a dejar Vamos a hablar Ya claro Chamo Vamos a hablar claro Hablar claro Manu Y no sé Paso ya de Decir aquí Que algo me gusta Si no me gusta O sea Vale Si queréis ver eso Pues buscar otro canal De YouTube Donde os mamen Gambur No como llamabais El plato No Gambur Era Gambur Gambur No sé gente Pero bueno Que yo vengo aquí A hablar claro Y si no me gusta el tema Pues no me gusta Chamo Pero bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo Por lo menos que sea entretenido Si es así Dejar vuestro like Suscribiros Activa la cabenita Tened mi Instagram Que abajo En la descripción Y eso es todo Chamo No sé dud Nos vemos en la próxima Soto Dime como haces Para que te salga Tamboleta Es que hago trucos Con mi cerebro Como los hago Con la patineta La neta Sonar como yo A muchos se le ha vuelto meta Por eso trabajo calle Cuando salto algo nuevo Le cierro la jeta Chico para que porfis No te fijes de mis finales Es hora que te des cuenta Que hacia ti no te sales